El parque en mal estado está situado en la tercera etapa de la Ciudadela El Recreo, en el norte del Cantón Durán. Donde hay basura en las veredas, la maleza no ha sido cortada, las luminarias están dañadas y los juegos infantiles están destruidos. No vienen a cuidar, lo único que vienen a estar haciendo son los destapartos de ese tipo de cosas. No vienen a limpiar acá, los vecinos nomás tienen que estar limpiando aquí, acá los principales que viven por acá atrás. Los habitantes están preocupados porque la insalubridad afecta la salud de los habitantes del sector por la proliferación de mosquitos. Una sola desgracia está en estas calles, la basura cuando le da la gana viene, cuando no, no viene. Agua por lo consiguiente. Es que no mandan pues a rozar, antes que por aquí los moradores se unen y funigan, entonces ya ahí se muere el monte. Está pésimo, no lo atienden, estamos abandonados, no tenemos agua, hay días que dan, hay días que dan agua sucia, pero así estamos. Ahora todo este alumbrado aquí está totalmente oscuro, oscuro. La falta de iluminación no permite utilizar el parque en horas de la noche, por lo que los niños también son afectados por esta situación. Este parque ya se tiene años destruidos, destrozados los postes, están por ahí soldados, esos palitos para medio sostenerlos. Las lámparas están rotas. Todo ahí, las lámparas están destruidas, los postes se han caído, aquí eran postes por aquí, postes allá, están destruidos. Otro problema que tienen los habitantes de la tercera etapa de la ciudadela El Recreo es la mala calidad y el poco suministro de agua potable, así como también la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado. Leonardo Flores, TC Televisión.